No va a ser igual sin ti Mi vida se marchitará Los sentimientos no se golpean así nomás ¿Y yo qué le digo a mi corazón? ¿A dónde mando todo este amor? Tú muy bien sabes cómo te quiero, nunca lo oculté ¿Cómo le digo a mi destino que ya te perdí? Mi vida sin ti no es vida Amor, mi vida se fue llorando Mi vida sin ti no es vida Amor, mi vida se fue porque Los sentimientos no se golpean así nomás ¿Cómo le digo a mi destino que ya te perdí? Mi vida sin ti no es vida Amor, mi vida se fue llorando Mi vida sin ti no es vida Amor, mi vida se fue porque ¿Por qué? Amor, mi vida se fue llorando Mi vida sin ti no es vida Mi vida sin ti no es vida Amor, mi vida se fue llorando Mi vida sin ti no es vida Mi vida sin ti no es vida Amor, mi vida se fue llorando 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 Gracias.